Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa de Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu, que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento. Podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su Palabra. Estudiemos seriamente la Palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la Palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la Palabra del Señor, Yandellarañe'e, Nuevo Testamento. Bienvenidos a Yandellarañe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial Zacayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Yandellarañe'e, Nuevo Testamento. Y estamos reflexionando y estamos aquí nosotros leyendo Hechos de los Apóstoles. En esta lectura y en este estudio bíblico de todos los días, queridos amigos, procuramos entender qué significa esta tercera partecita, es decir, la fuerza del Espíritu Santo que actúa. El tiempo de Dios Padre, el tiempo de Dios Hijo y el tiempo del Espíritu Santo. Aquí nosotros encontramos esta teología maravillosa de Lucas que nos invita a nosotros entonces ahora a hacernos cargo de cierta manera de que funcione todo esto que el Señor puso en nuestras manos. Y más aún, ¿se acuerdan que en los primeros capítulos, capítulos 3, nosotros hablábamos y decíamos, bueno, así como Cristo fue haciendo, imagínense, fue haciendo milagros, hizo caminar a los enfermos. Pedro y Juan, ¿se acuerdan cuando se encuentran con el paralítico? No tenemos ni oro ni plata, pero lo que tenemos nosotros te vamos a dar. En nombre de Jesús de Nazaret, levántate y camina. Es decir, nosotros, queridos hermanos, tenemos que tener esta fuerza y esta gracia del Señor si somos verdaderamente cristianos. El autor sagrado, Lucas, con su segundo tomo de su Evangelio. Es decir, ahora somos nosotros quienes tenemos que trabajar, ahora somos nosotros quienes vamos a mover la vida cristiana. Bueno, entonces, nosotros, queridos amigos, en los cursos anteriores estábamos estudiando sobre la institución de los siete diáconos. Upea, ginegui, la ñan de tema. Upea, la ñan de preocupación, a llevala, ñamonbe, umimba, epa, peñan de llana, heiseñan de, que significa estos siete diáconos que son electos. Al final, ya desde el versículo 5, nosotros leíamos que la Asamblea aprobó esta propuesta, ¿verdad?, de la elección de estos siete. Y así eligieron, o sea, le dieron el sello. Porque los apóstoles antes decían, justamente, pidiendo por los que van a ser electos. Primero le pide a la comunidad. Pe, pecata, pendea, peteui. Pendea, peteui, o sea, nape, xamante, añanga, ape, yete, anga, pe, boi, pe, agupea, pe, moipea, pe, a doyapoponai, porque ya doyapoponai maoigola o noiguaigina guri, ¿verdad?, porque había injusticia, seguramente, hay murmuración, hay desatención contra las viudas. Entonces, dice, algo tenemos que hacer. O sea, entonces, estamos buscando las estrategias para solucionar los problemas. Y los apóstoles aquí se centran directamente en esta solución del problema. Entonces, tienen que ser hombres de buena fama, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Al mismo tiempo, nosotros nos encargaremos, le encargaremos esta tarea. Pepe, beruda, xe, pepe, mojera, y ahí le traen todito. Y ahora, entonces, lo presentaron a los apóstoles y esto después de orar, les impusieron las manos, orar. Se dan cuenta que aquí, entonces, no es simplemente desde un humanismo, sino que es desde una confianza total. Porque el rezar lo que hace es sensibilizarnos, entender lo que está queriendo la comunidad, lo que está necesitando la comunidad. Y desde ahí, entonces, nosotros nos ponemos las pilas. Y justamente para que nosotros podamos dar ese paso tan importante. Ese paso que nos va a enseñar a nosotros también a ser generosos, también a ofrecer lo mejor de nosotros, también a dar pasos concretos en esta vida cristiana. Porque ahora somos nosotros, es la comunidad. Y así entonces, la comunidad, después de que escuchó y les dijo, o le dijeron, los apóstoles le dijeron a la comunidad, pepe, pepe, ese amigo pepe, agradó la propuesta a toda la comunidad. No podemos decir que esto fue una buena decisión solo porque a la gente le gustaba eso. Y antes ya, en los cursos anteriores, no es porque solamente a la comunidad le gustó eso. Porque eso que podemos hacer, eso que nosotros podemos manipular. Yo puedo traer, no sé, mis adectos, mis fans, y entonces, porque somos números y sí, aunque yo soy un mandido, entonces, muchos así entonces se ponen en el poder, muchos así entonces, después se hacen nombrar. Y esto entonces, sin embargo, en la vida de Dios, en la vida cristiana, en la propuesta del Evangelio, peandai yay. Peandai yay. Por eso que, es para cuestionarnos nosotros, queridos amigos, porque fíjense, fíjense, que la propuesta del Evangelio, la propuesta de la vida cristiana, no es una propuesta, simplemente para, no sé, lo que nosotros podemos entender ahí, decir tres Ave María y un Padre nuestro. Y nosotros por eso, pensamos que somos seres religiosos, que estamos en comunicación continua con Dios, o porque repetimos oraciones, o porque también hacemos, hacemos nuestras propias oraciones, decimos cualquier cosa, ¿verdad?, por dentro, agradecemos, muy por ahí, mira, oraciones personales, particulares. Pero no es eso, querido hermano, no había sido. Porque hechos de los apóstoles, y yo pienso que este tiene que ser el libro de cabecera de todos nosotros, de todos los cristianos. Porque, porque, en cualquiera de los niveles, ¿verdad?, en cualquiera de los niveles. Ser alter Christi, traer a Cristo nuestra vida, y eso presentar a la sociedad. Volvemos enseguida, con Mañan de Yarañe, Nuevo Testamento. El Santo Padre se reunió con la comunidad del Instituto de Teología de la Vida Consagrada Claretianum, con ocasión del quincuagésimo aniversario de su fundación, y los alento a abrir caminos y a acompañar a las personas arraigados en el Señor para ser audaces en la misión. En este momento en que la Iglesia desea vivir más intensamente su vocación sinodal, me complace constatar que su servicio a la vida consagrada ha estado marcado por el deseo de poner en práctica lo que San Antonio María Claret valoraba tanto. En efecto, no solo ha mantenido la comunión con la sede apostólica, con los pastores de las iglesias particulares y con las federaciones de superiores mayores, sino que se han esforzado por compartir su servicio de animación y renovación con otras vocaciones y ministerios eclesiales, religiosos con otros carismas, sacerdotes seculares y laicos. El pontífice subrayó que los programas de los claretianos articulan orígenes y dinámicas carismáticas, cristológicas, históricas y canónicas, y destacó la contribución de las ciencias humanas que ha permitido ofrecer un rostro más humano a la vida consagrada. Aunque sé que ya se enfrentan a muchos desafíos de nuestro tiempo, quisiera invitarles a subrayar el valor de la fidelidad en el seguimiento de Jesús según el espíritu de los fundadores, a prestar atención a la vida comunitaria. En una época en la que el individualismo está tan extendido, estén atentos a la vida comunitaria. Los exhorto a vivir la interculturalidad como camino de fraternidad y de misión, y a promover el encuentro entre las distintas generaciones en la vida consagrada, en la iglesia y en la sociedad. Descuidar la teología, la reflexión, el estudio, las ciencias, empobrece el apostolado y fomenta la superficialidad y la frivolidad en la misión, expresó el Santo Padre y les agradeció por seguir ayudando a tantos a permanecer atentos porque siguen cuidando la calidad del estudio y la investigación. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Como siempre viene a nuestro encuentro y hoy estamos leyendo desde el libro del Apocalipsis. El capítulo 1 del 1 al 5, luego 6b del 10 al 11 y luego el capítulo 2 del 1 al 5a. Revelación de Jesucristo que le fue confiada por Dios para enseñar a sus servidores lo que tiene que suceder pronto. Él envió a su ángel para transmitirse a su servidor Juan y esta testigua que todo lo que vio es palabra de Dios y testimonio de Jesucristo. Feliz es el que lee y felices los que escuchan las palabras de esta profecía y tienen en cuenta lo que está escrito en ella. Porque el tiempo está cerca. Yo, Juan, escribo a las siete iglesias de Asia. Llega a ustedes la gracia y la paz de parte de Aquel que es, que era y que viene, y de los siete espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo, el testigo fiel, el primero que resucitó de entre los muertos, el rey de los reyes de la tierra. Y así entonces continúa esta palabra del Señor. Pero les escribo a estas siete iglesias. ¿Por qué? Porque justamente después Juan en esta visión irá viendo lo que el Señor le va mostrando. Pero ¿qué es lo que le está mostrando, queridos hermanos? Le está mostrando la respuesta que el hombre, que las iglesias, que las comunidades damos a la propuesta del Señor. ¿Qué es lo que le está mostrando, queridos hermanos? Y eso es entonces lo que aquí Juan en su visión nos está transmitiendo. Es lo que Juan nos irá transmitiendo también y hará hablando a cada una de estas iglesias. Es decir, nos está hablando a cada uno de nosotros que somos comunidad. Y así nos vamos enriqueciendo y así también nosotros, queridos amigos, nos vamos poniendo al día para responder bien a la propuesta que hace el Señor para cada uno de nosotros. El día del Señor fui arrebatado por el Espíritu y oí detrás de mí una voz fuerte como una trompeta que decía, escribe en un libro lo que ahora va a saber y mándalo a las siete iglesias. Es decir, todo lo que nosotros, queridos amigos, vamos viendo, tenemos que ir descifrando, entendiendo, conociendo, Haciendo en síntesis una exégesis. Bueno, hay que corregir este camino. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandellarañeé. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandellarañeé, hay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandellarañeé. Y al mismo tiempo, invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra Fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la Palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñandellarañeé Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. En noviembre, Ñandellarañeé abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET de 20.30 a 21 horas. Grupo Martes, Eclesiología, Grupo Jueves, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al WhatsApp 0981 50 5036. Ñandellarañeé en noviembre abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET. En la ciudad de Luque, la economía se llama supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Cásica de Itambado, Ciudad de Luque. Hay dos cosas fundamentales que el Señor nos enseña en este pasaje del Evangelio que llamaron mucho mi atención. En primer lugar, se repite tres veces la frase no teman. El Señor nos dice que no le temamos al hombre. El Señor también nos dice que no temamos a aquellos que matan el alma, el cuerpo. Y en tercer lugar, nos dice que no temamos que Dios deje de amarnos. Y esta enseñanza del Señor a no tener miedo, no solo se reduce a este texto, sino que se expresa durante todo el Evangelio de Mateo. Y hay un segundo punto que llamó mucho mi atención y es cuando dice Ustedes tienen contados todos sus cabellos. No teman entonces porque valen más que muchos pájaros. Este pasaje del Evangelio sin duda nos regala ese hermoso mensaje que Dios nos quiere dar que nos ama con predilección, que nos cuida día a día, que está caminando con nosotros en cada momento de nuestra vida y nos invita una y otra vez a no tener miedo y a dejarnos confiar en Él porque conoce cada parte de nuestro ser, conoce hasta el anhelo más profundo que hay en el fondo de nuestra alma, de nuestro corazón. Y nos dice, no teman porque yo estoy con ustedes, yo cuido de ustedes y los acompaño paso a paso. Pidámosle al Señor en este momento que nos regale la gracia de un corazón nuevo que sepa amarlo, que sepa buscarlo día a día, pero sobre todo que no tenga miedo de vivir la vida con ojos de fe porque Él en cada paso cuida de cada uno de nosotros. Dame Dios un nuevo corazón que sepa amarte y escuchar tu voz. Solo tu amor va dándole sentido y plenitud a mi existir. Tú conoces los detalles más profundos de mi vida, cuidás de mí. Tú conoces los anhelos más profundos de mi alma, cuidás de mí. dame Dios un nuevo corazón que quiera hablar de ti y darte a compartir. No temeré, sé que tu amor me sostendrá, me guiará. Porque conoces los detalles más profundos de mi vida, cuidás de mí. Tú conoces los anhelos más profundos de mi alma, cuidás de mí. Tú cuidás de mí. Tú cuidás de mí. Tú cuidás de mí. Tú cuidás de mí. todo este camino de vida, todo este camino entonces que nos tiene que ayudar a ser buenos cristianos y honrados ciudadanos, esta es la síntesis de Hechos de los Apóstoles esa frase tan linda que decía San Juan Bosco, buenos cristianos, buenos cristianos y honrados ciudadanos, honestidad, honradez, es decir, con esas dos palabritas nosotros estamos diciendo que el cristiano, como dice aquí, tiene que ser de buena fama, buena fama que quiere decir entonces tener la fuerza del Espíritu de Dios, Espíritu Santo y eso te va a llevar a lo que nosotros le llamamos la sabiduría, la sabiduría es entonces lo que nos ayuda a nosotros a que podamos asumir nuestra responsabilidad a favor de nuestra comunidad, porque sabiamente estamos actuando a favor de lo que Dios nos está pidiendo, hacia ahí entonces queridos hermanos nos está invitando la vida cristiana, hacia ahí nos invita, ese es el camino, entonces por eso yo decía será que nosotros somos verdaderamente cristianos, vivimos verdaderamente como cristianos, actuamos verdaderamente como cristianos o nos sigue faltando tantos, tantos elementos verdad, para que podamos hacer bien las cosas, bueno, Dios entonces nos invita a esto verdad, Dios confirmó la sabiduría de los apóstoles a través del acuerdo entre la gente, entonces aquí también entra el que pone el sello, el que pone el sello, pero aquí ya estamos entrando a una organización y a una institucionalización, cuando vivimos en sociedad, cuando estamos en un grupo, ciertamente que nosotros estamos haciendo algo, estamos haciendo algo a favor de la comunidad y a favor del pueblo, entonces los apóstoles fueron guiados por el Señor, no por la opinión popular, eso es lo que dijimos hace rato, porque entonces yo cualquier que va a dudar que le puedo poner ahí, entonces ya llevo bien de España, ya uní, dijimos también y hablamos anteriormente en otros cursos, la plutocracia, etcétera, etcétera, de plata a mí, no le paga pepe, le pagamos, se dan cuenta queridos hermanos, y esa es la corrupción, en realidad, vean con la corrupción, añante, añeñe, de cualquier otra cosa, de cualquier otra cosa, o hablamos de la religión, o hablamos de Dios, pero hablamos como seres desencarnados, es decir, le sacamos a la religión de lo esencial y de lo fundamental, donde la religión, religarnos a nuestra existencia, es decir, la religión tiene que actuar, la religión, el religarnos tiene que actuar sobre nuestra existencia, sobre nuestra vida, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, y si no somos personas religiosas, ciertamente que nosotros, queridos amigos, no vamos a actuar como personas religiosas, haraca, por ellas van a ver, ¿por qué? Y porque justamente estamos totalmente desviados de lo esencial y de lo fundamental, de eso que te está pidiendo, y aquí es bien, bien descrito, ¿verdad?, como tiene que ser, ese que es electo, ¿verdad?, por la comunidad, ese que es puesto al frente de la comunidad. Entonces, por eso decíamos, no es simplemente que ellos le eligen porque hubo votación y hay una opinión popular sobre eso. No hay por ahí la opinión popularina. Se dan cuenta que estos valores van mucho más allá porque nosotros, hecha la ley, hecha la trampa, ¿verdad? Entonces podemos poner todos los elementos, pero después movemos por otra parte, por otra parte. Entonces decimos, no, aquí el pueblo te quiere, todo el mundo te quiere, Romerito, ¿verdad?, todo el mundo, entonces vota por vos, todo el mundo, aquí entonces te está poniendo ahí en los altares. Pero atención, ¿de qué manera?, ¿con qué?, ¿con qué mecanismos?, ¿verdad?, ¿con qué mecanismos? Entonces nosotros estamos hablando desde la palabra de Dios, queridos amigos. estamos hablando desde una pureza existencial. Estamos hablando desde un querer y desde un... este... desde la voluntad de lo que Dios nos está proponiendo. Es decir, pero algo en la añadeña pues era la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios, es decir, va el añadeyaro y botañandewe, va el añadeyaro y ruré añadeina. Ah, eso es totalmente diferente, ¿verdad?, de lo que nosotros podemos proponer y hacer como camino. Entonces, es tan, tan, tan importante, ¿verdad?, esta reflexión que nos propone Hechos de los Apóstoles. Entonces, los apóstoles fueron guiados por el Señor, fueron guiados por el Espíritu de Dios, no por la opinión popular, pero porque todos estaban básicamente de acuerdo, estaban de acuerdo en cómo el Señor estaba guiando a los apóstoles, cómo el Señor estaba guiando a los apóstoles. Y desde ahí, queridos amigos, entonces vienen los nombres, viene el nombre de Esteban, Felipe, Procoro, los siete nombres que vendrán ahora a continuación, todos tienen nombres griegos, indicando que probablemente eran helenistas ellos mismos. La gente y los apóstoles mostraron gran sensibilidad hacia los helenistas ofendidos, ¿verdad?, poniendo a helenistas para cuidar a la distribución de las viudas. Volvemos enseguida con más de Yarañe'e, Nuevo Testamento. La gente y los apóstoles de Dios Tú, Madre de mi salvador, María, quien dio todo por amor. María, escogida por Dios, solo por Dios. Tú, modelo de santidad, tú, espejo de justicia y paz. María, estrella del amanecer, María, que envía Jesús nacer y padecer. Valiente mujer, que dijo sí al Señor, dichosa serás de generación. En generación, tú, milagro de amor. María, tú eres mi inspiración. María, escogida por Dios, solo por Dios. María. María, escogida por Dios. María, escogida por Dios. Adiós. Ay de mí, si no evangelizar. Cuando estás en tu casa, te hallás. Porque cada uno está en su mundo, y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje mi colan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía. Controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el pacto de confianza. N-Q-O Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños, que vengan a mí, y no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor. Aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7 y media de la mañana, por Ñan de Yarañeé, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñan de Yarañeé, de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñan de Yarañeé. En noviembre, Ñan de Yarañeé abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET, de 20.30 a 21 horas, Grupo Martes, Eclesiología, Grupo Jueves, Catecismo de la Iglesia Católica, contactos al WhatsApp 0981-505036. Ñan de Yarañeé. En noviembre, abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET. El baldaquino sobre el altar mayor de la Basílica de San Pedro y la columnata de la plaza son dos de las obras más famosas de Gian Lorenzo Bernini. Aunque esta no es tan conocida, el busto del Papa Urbano VIII, es una de las piezas más icónicas expuestas en el Palacio Barberini. Estos tres bustos, de alguna manera, hablan sobre un desafío de Gian Lorenzo Bernini, el de afrontar la difícil tarea de realizar un retrato de su santidad. El nombre del Papa Urbano VIII era Maffeo Barberini. Su familia fue un gran patrocinador de Bernini y su arte. Le encargaron la creación de numerosas obras por toda Roma. Fue un gran promotor suyo y Bernini fue su artista preferido. El mismo Papa le dijo a Bernini que él estaba hecho para Roma y que Roma estaba hecha para él. La singularidad de la relación benefició a ambas partes. Bernini contó con la financiación y apoyo necesario para realizar sus trabajos. Y el Papa quedaría inmortalizado por uno de los mejores artistas del mundo. Fue en el hogar de la familia Barberini donde el artista Bernini dio a conocer más su trabajo. ¿Qué es donde comenzó a trabajar? El Papa asumió la dirección de la Basílica de San Pedro cuando aún era joven, tras la muerte de Maderno en 1629. Desde aquel momento se convirtió en el artista de referencia de la familia Barberini, una de las más influyentes de la ciudad, que en aquel momento era casi como una corte real. Gracias a esta relación entre el Papa y el artista, el nombre de Bernini se hizo un hueco más grande entre todos los artistas de la historia. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñandellara Ñegén. Queridos amigos, seguimos con Ñandellara Ñe Nuevo Testamento. Y estamos nosotros aquí reflexionando con la Palabra de Dios. Qué importante es encontrarnos, qué importante es sentir, ver, saber. Bueno, y aquí decíamos que los nombres que vienen a continuación son siete nombres. Pero fíjense, los siete nombres son todos nombres helenistas. Mala y problema, cuéntame, los helenistas comenzaban a murmurar contra los hebreos. Entonces, tenemos que zanjar estas dificultades. A ver, reunión, reunión, reunión. Ña, ñe, gatrimigo, ave, ña, ñe, mongueta, ñimita. Vájelo, oí. A ver, lo haré viuda, cuéna, no carubello, ña, tende, vayé, se cuéna, no ñe, pená, se cuéna. Ay, 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 no, no hay por ahí, vea. Bueno, y aporta lo siguiente. Por no que háganla, oí, coye, la problema, ña, ¿entendés? Bueno, pete, ahí está. Posiblemente, entonces, aquí dice solamente a la comunidad. Pero da a entender, en todo caso, ¿verdad? Que a estos que vinieron a murmurar y a decir que las cosas no funcionaban bien, era, según esta narración, los helenistas, los griegos. Entonces, tal vez por eso es que directamente el discurso se está dirigiendo hacia esa comunidad helenista. Y entonces los nombres que comienzan aquí a proponerse, Esteban, Felipe, Procuro, los siete nombres, todos tenían nombres griegos. Y ellos indicaban, indicaban, indicaban que eran helenistas ellos mismos. Ya se llamó los siete nombres, entonces la asamblea aprobó este proyecto, ¿verdad? Y eligieron a Esteban, Esteban, con características interesantes, lleno de fe, de Espíritu Santo. Bueno, Felipe, Procuro, Nicanor, Timón, Pármenas y a Nicolás. Entonces, vea, siete, siete, ya veré, todos son nombres griegos. Posiblemente, entonces, a ellos luego le pidieron a esa comunidad. Y entonces, la gente y los apóstoles mostraron gran sensibilidad hacia los helenistas ofendidos. Qué lindo que es esto también, queridos amigos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos vemos que aquí está pasando algo, pero no nos vemos que aquí está pasando algo, los apóstoles miran, abren los ojos y dicen, ¿qué está pasando? Bueno, reunión, reunión. Pe, yo abro. Pe, be, yedase. Má, be, la, be, be, Moise. Y, gatú, am, e, shalá, ñan, e, pu, ti, o, mi, be. Elijan de entre ustedes. Qué gran apertura, ¿verdad? Qué interesante. Una gran apertura y una gran universalidad. Incluso después, cuando le pasan los nombres, todos son, entonces, de una confianza total, posiblemente de esta comunidad helenista, ¿verdad? Entonces, la gente y los apóstoles mostraron esa gran sensibilidad hacia los helenistas que estaban ofendidos, que tenían problemas. Y ponen a helenistas para cuidar a la distribución de las ayudas. Me imaginaría que habían más cristianos de hablar arameo, ¿verdad? En esa comunidad. Estaba en la iglesia que hay cristianos de hablar griego. Pero, sin embargo, la iglesia, como unidad, como unidad, tenemos que buscar la unidad. Esta definición también es interesante, porque la unidad justamente se busca en la diversidad. Quiere decir que somos diversos, pero, sin embargo, buscamos la unidad. Y entonces, la iglesia, como unidad, dice, vamos a elegir líderes de hablar griego. Vamos a elegir, vamos a elegir. Y entonces ellos aprueban, ¿viste? Porque ellos decían también, ustedes van a elegir, de su propia comunidad, pero que sea de buena fama. Primer elemento, que tenga buena fama. Y después también, que ellos procuren verdaderamente estar llenos de Dios, llenos del Espíritu Santo. Que tengan mucha sabiduría. Y luego, y luego, nosotros le vamos a encargar. Recursos humanos. Pero yo que recurso humano, siempre tengo un mío, ya es a mí, con acuera, aquí estos siete, para que nos hagan este servicio, ¿valen la pena? ¿O no nos vale la pena que se pongan al frente de la comunidad? Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe'e, Nuevo Testamento. No, no nos vale la pena. Gloria, gloria, gloria a ti, Señor. Gloria, gloria a ti, Señor. Por tu inmensa bondad, te haces pan en el altar. Tu alma y divinidad, aquí puedo adorar. Gloria, gloria a ti, Señor. Gloria, gloria, gloria a ti, Señor. A tus pies, mi Señor, yo te rindo a adoración. Cuánta paz hay aquí, al mirar tu corazón. Gloria, gloria a ti, Señor. Gloria, gloria a ti, Señor. Gloria, gloria a ti, Señor. Hijo eterno de Dios, te abro mi corazón. Tómala, gloria a ti, Señor. Tómala, gloria a ti, Señor. Gloria, 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 gloria a ti, Señor. Bendiga y multiplique su generosidad. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñandellara Ñe. En noviembre, abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñandellara Ñe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y, sobre todo, a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. La Santa Eucaristía El Católico del País El Católico del País El Católico del País Queridos amigos, estamos siguiendo con Ñandellara Ñe Nuevo Testamento. Y estamos nosotros reflexionando sobre este pasaje tan lindo, tan interesante, Hechos de los Apóstoles, capítulo 6. Aquí tenemos la institución de los siete diáconos. institución de los siete diáconos. ¿Y qué es lo que nos dice, verdad? Que nos imaginaríamos que había más cristianos de hablar arameo, verdad? Ahí en esa comunidad. Upebego, acuérdame, me imagino, pero sin embargo, aquí, bueno, están también los griegos, los que hablan griego. En una iglesia que necesita caminar hacia la unidad, porque la diversidad, en la diversidad es que nosotros tenemos que procurar caminar hacia la unidad. Y entonces, por eso dice, vamos a elegir líderes de hablar griego. Ahora, ellos cumplen, verdad? O sea, esta comunidad los trae y les presentan a los apóstoles, quienes orando, les impusieron las manos. Queridos amigos, entonces, aquí... No, es la pesa pesa, pesa. Bueno, hay malatera, acuérdame, fulano, fulano, leñe mongueta, mao, y el origen 10. ¡Ey, yo, está, ya, 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 ya. Ya, 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 ya quienes aprueban, imponiéndoles las manos después de orar por la dirección y la aprobación del Señor, que lindo entonces aquí respetamos y hay que respetar este ciclo, este ciclo de entendimiento y este ciclo de ir entrando y por lo tanto el pueblo una vez que nomina los nombres, son siete estos nominados lo traen a los apóstoles, lo presentan, así mismo se les había dicho los apóstoles miran, hacen un poco el test y los aprueban les imponen las manos, nos dicen el imponer las manos es justamente la difusión del Espíritu Santo para estas personas que con esto nosotros estamos diciendo que estamos transmitiendo el mismo deseo la misma fuerza de lo que nosotros vivimos en la comunidad ustedes entonces que van a tener que ejercer a favor del pueblo y a favor de la comunidad entonces los apóstoles aprueban les imponen las manos y después de orar por la dirección y la aprobación del Señor es decir que el Señor los apruebe nosotros Señor te traemos todo aquí nosotros Señor te presentamos aquí la andere y botano ayerpan de mantengan de llara de llapodáver orea pero en cuamena y te mandé orea pero bueno y te mantengan de llara y llapomigena o pitaman de cargo vengan de llara ahora fue importante también imponerles las manos ciertamente que esto es muy importante aun si su servicio fue mayormente para las necesidades prácticas de las ayudas atención de esto ya hemos hablado un poco nosotros hemos dicho algo pero es importante el imponer las manos verdad en este caso claro que este es un signo este es un gesto no estamos diciendo directamente que el imponer el imponer las manos sino que el signo el gesto este compromiso entonces ustedes saben que la imposición de las manos es la transmisión del Espíritu de Dios para esa persona es la transmisión entonces de la fuerza y de la gracia de Dios para esa persona para ese que está allí al frente fue importante imponerle las manos aun si su servicio fue mayormente para las necesidades prácticas de las ayudas o sea como si fuese no pe a mí o pe a ti acuérdate acuérdate mi viuda acuérdate atención atención porque todo es importante entienden todo es importante y como yo les decía en otros cursos bíblicos en este caso nos está diciendo ¿por qué hiciste un problema? a más o menos no estamos entrando en todos esos detalles verdad pero más o menos ¿qué es lo que está generando divisiones o preocupaciones? aquí dice nomás porque se desatendían a sus viudas supere la da en la hiporambaina se les desatendía a sus viudas y entonces si se les desatendía a sus viudas entonces nosotros ahora tenemos que comenzar a mirar tenemos que comenzar a ver qué podemos hacer y cómo podemos hacer para volver a recuperar ¿verdad? entonces por eso les nombramos a esto para que ellos hagan pero parecería que es algo demasiado sencillo ¿verdad? para una necesidad simplemente práctica maravilloso pero es muy tablante porque esto de aquello no porque ya habíamos dicho que tienen que ser personas de buena fama personas llenas del Espíritu Santo personas entonces que tengan sabiduría y esto es importante personas de oración en síntesis es un servicio práctico ciertamente que es un servicio práctico en servicio también espiritual es práctico pero esa praxis que viene desde un corazón abierto es práctico pero que dere y apotapea solamente entonces cuando lo sientas en lo más profundo de tu corazón y de tu vida bueno queridos amigos vamos a seguir reflexionando sobre esto es tan lindo ¿verdad? lo que nos presenta aquí Hechos de los Apóstoles vamos concluyendo por el día de hoy les dejo como siempre la bendición del Señor que nos entusiasme y que nos anime a nosotros también aunque sean lo mínimo para poder hacer algo entre comillas práctico ¿verdad? algo bien práctico sin embargo estemos llenos de la fuerza del Espíritu de Dios y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén hasta la próxima con más Ñan de Yarañe'e Nuevo Testamento con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales Facebook Instagram YouTube que Dios los bendiga y proteja que Dios y proteja